No se imaginan cuántas de mis seguidoras se enfrentan exactamente el mismo problema. Comienzan con todos sus planes de entrenamiento y nutrición y a los pocos días se les desinfla totalmente el entusiasmo. A todas les digo lo mismo, tienes que fortalecer tu disciplina y yo tengo un método para hacerlo y se llama Cucifit Lab. Ahí te enseño cómo ser más disciplinada apoyándote en un plan de 21 días. Este programa incluye una organización de alimentación con recetas fáciles, un menú práctico y rico y lo mejor de todo es que te vas a sentir llena de energía. Vamos a entrenar juntas con videos donde te acompañaré de principio a fin desde casa con rutinas tan intensas como las de un gimnasio. Y por último vamos a hacer ejercicios para fortalecer la disciplina porque lo vamos a entrenar como un músculo. Eso es lo que te va a hacer mantenerte firme en tu meta. ¿Te gustaría participar? Corre ya a mi página web, vas a descargar primero totalmente gratis mi ebook Cómo perder grasa sin dietas aburridas ni entrenamientos agobiantes. Después ahí mismo vas a ver un videíto donde yo te voy a explicar de qué se trata Cucifit Lab y durante 6 horas vas a tener una súper oferta para comprar el plan. Así que te espero por allá, nos vemos dentro. ¡Chau!